El canal ofrece todos los días, de lunes a viernes, a través de una nueva franja de programación los nuevos capítulos de sabor de hogar y una selección de las mejores recetas de la abuela Lolita, Cocina de Familia, Abuelita Linda y los Fogones Tradicionales. A partir del 1 de mayo, a las 6 de la tarde y 0 minutos, los sabores más tradicionales han llegado a Canal Cocina. Sabor de Hogar con Juan Pozuelo El especial comenzó el miércoles 1 de mayo, a las 6 de la tarde y 0 minutos, con capítulos inéditos de Sabor de Hogar, formato presentado por Juan Pozuelo, donde el chef ofrece trucos para elaborar recetas tradicionales, hogareñas y reconfortantes para demostrar que como en casa, no se come en ningún sitio. El reputado cocinero hará las delicias de toda la familia preparando platos para todos los gustos, desde recetas clásicas como la menestra de verduras o el salpicón de marisco, pasando por platos más elaborados como los canelones de paté y butifarra o el solomillo al estilo estrogono fiesta postres como naranjas granizadas con crema helada o espuma de chocolate con crámbal. La abuela Lolita con Dolores Valcarcel A partir de las 6 de la tarde y 30, llega la abuela Lolita, serie conducida por Dolores Valcarcel, una entrañable y cercana abuela gallega de Sarria, Lugo, que desvela los mejores secretos y trucos de su deliciosa cocina, y comparte con los espectadores del canal toda su sabiduría gastronómica. Cocina de familia con Elena Aymerich a las 7 y 0 minutos, la chef Elena Aymerich ofrece ideas para preparar menús para toda la familia en cocina de familia. En esta serie se podrá disfrutar de recetas de platos tan clásicos como las patatas a la importancia con gambas hasta otras más modernas como quinoa con coulce de pato y frutos secos y algunas tan exóticas como curry de gambas y leche de coco con arroz jazmín. Abuelita linda con Verónica Zumalacárregui a las 7 y 30, abuelita linda descubre los secretos de los platos más típicos de cada región de México a través del buen hacer de las abuelitas mexicanas. De la mano de la periodista y viajera Verónica Zumalacárregui, el canal visita lugares como Tijuana, Takaati o Querétaro para conocer de primera mano a estas mujeres únicas y entrañables que se mantienen fieles a las tradiciones de cada lugar. Los fogones tradicionales a continuación, a las 8 y 0 minutos, llega el turno de los fogones tradicionales, serie emblemática de Canal Cocina, en la que se recupera el proceso de elaboración de diversos platos tradicionales de la cocina popular española. Estos platos son preparados por lugareños que han conservado las viejas recetas heredadas de sus antepasados y que forman parte de un rico patrimonio gastronómico.